Amaga Kenji por el medio, Bordakar para apoyarse, Bordakar la pared quedó altísima, le dio un bote allí me parece, en la cancha y la salida de Casonati, la relimpia Bordakar, allá sale Paolo Reina, se va animando a Melgar, Bordakar para darle, Bordakar, arriba el remate, termina pegando en el poste la molestia de Enríquez. Sí, netamente técnica la decisión en este caso de que Marlon Ruiz Díaz vaya al banco suplente sin que su lugar esté en el sombo bollón. La pelota ahora para Deza, se suelta Deza, no puede López, va Deza en la personal y pasó a tres, sigue Deza en la personal, sigue Deza, otra vez le pida, golazo, gol, sí, 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 gol, sí, tú, Yang, Sí, tú, ratón, en la personal nomás fue y avanzó Deza, miró el arco y nada pudo hacer Ferreira. Ahora estamos en la incontrastable Spur Huancayo 1, Chan Casero. Impresionante lo de Yandesa con toda la categoría, el talento que tiene también que por supuesto es innegable, ya apenas a los 11 minutos empieza dándole el triunfo a Spur Huancayo. Con ese balón que llega directamente a la zona defensiva y él lo toma y con velocidad termina sacándose hasta tres hombres, ¿no? En velocidad se le acercaban más, incluso tuvo el espacio para poder sacar ese potente remate que vaya a romper la portería de Daniel Ferreira. Intentaba detenerlo primero Carlos López Banegas, luego fue al auxilio Mogollón. Se está calentando el partido Juan Luis, la tiene ahora Ramos por la derecha, intenta Melgar, va Ramos. La pelota arriba, Bordacar, la pisa, Bordacar, el taquito para Cuesta. Quiso colocar Bernardo. Y a ver qué hace aquí ahora Kenki Cabrera, se viene Kenki. Bordacar, Bordacar. Señoras y señores, saque de meta para Grau. ¿Qué tal oportunidad para Melgar en equipa? Otra vez de los pies de Kenki Cabrera. Siempre directo, buscando el paro, totalmente habilitado. Y Bordacar utiliza excelentemente a la bandera para jalar la marca, pisar la pelota, acomodarse para su perfil. Y el número 7 que buscó el segundo palo, lejos de Álvarez. Sí, impresionante. Es verdad. Cuando se suelta también, va de esa hora, va de esa, tirando la personal de esa, le pida. Con rebote, casi sorprende a Ferreira. Intentó incomodarlo, Carlos Gamarra en los chancas. Va el Chapu. Arriba lo tiene Cabrera, se anima algo más lejos, viene el cabezazo. ¡Oh, tapadón de Daniel Ferreira! Le gustó muy chico, parece que han pasado muchos años, pero aún en categoría 2001, ¿no? El taquito a través de Cáceres, intentando Cabrera, y pasó Reina. Va Reina, sigue Reina. ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! ¡Fue! Y pasó hasta el final, llegó Reina, levantó la mirada, y lo vio. A quien no es nueve, pero siempre aparece en el área, se llama Cristian Bordacar. Ahora estamos, Melgar 2, Comerciantes unidos, cero. Buen gol de Melgar en el equipo, veníamos hablando de Paolo Reina, ese camino que tiene por hacer aún, recupera a Tommy Martínez bien vivo. Toca rápidamente, es muy buenos toques entre Martínez, Cáceres, Kenji Cabrera, Paolo Reina. Gran jugada de Melgar, pase lateral izquierdo, el pase, como dice el manual, hacia atrás. Y Bordacar, el jugador influyente de las asistencias o goles. El que siempre aparece para poner el 2 a 0 a favor del equipo arequipeño. Cuéntame, Daringa, sensaciones abajo. Todos contentos en las bancas de suplentes. Brian Blandon intentó pararse para acelerar el gol, pero no pudo, sigue con... Dos elementos arequipeños ya estaban ahí. Con la consigna de arrebatarle la pelota lo más pronto posible. Va a ver, ni ver, ni ver, ni tapa, Daniel Ferreira. Pero mejor asociación con Ángeles tiene Ray Gómez. El tándem se ejerce mucho mejor. Viene Dessa, viene Dessa enganchando, Dessa le va a pegar, Dessa, Río Espinosa. Jugaba más con Wilmar Valencia Ray Gómez, ¿no? Totalmente. Pero más allá del técnico, el entendimiento, ¿no? Con ciertos intérpretes. Ninguna amarilla tampoco para el local. Bordacar le queda a Cuesta. Y ahora Cuesta. Hierro, Bernardo, Acuesta, el pivotado de Bordacar para el 9. Debe pegar Marcos Yuya. En 58. Va al 10 de Huancayo, ya va al centro. ¡Bordacar! Y se lo perdió a Huancayo. Se la encontraba a Dessa para meterse en el partido. Llegaba al descuento. Sin querer se la encontró en el camino. No la pudo acomodar, simplemente la tocó Dessa. Luego de ese rebote, se ha salvado el cienciano. Clarísima jugada para Sporo Huancayo. El centro, el primer palo. Cabrera. Va al centro de Cabrera. Bordacar que aguanta. Le quedó Archimbo. ¡Qué mano de Díaz arriba! Ahí en la zona de remates. Dessa, Dessa para pisarla. Dessa que va a amagar. Dessa que mete un centro. La cuelga en el área. Arriba. Garro. Afuera. Ese cabezazo de Garro se suma a Gut. Sin ser un obsequio clarísimo tampoco. Ahora Chimbo para lanzar. Arriba Cuesta para amagar. Cuesta para adentro. Chávez al cierre. La barriga Chávez. El rebote. Bordacar para darle. Bordacar. Ahora el techo del arco. Volvió a avisar Melgar. Se abrió el partido. Ahora sí, Riquemontoya. 22 minutos. Sí, Melgar. Está decidido a tomar ventaja. Y aquí tiene una variante. La pincha, la vaselina de Bordacar. Que termina sobre el techo del arco de Romero. La sonrisa simplemente de Marco Valencia tras la última decisión, Dani. Ángeles ha podido también tomar una zona de área. Para generar mayor volumen. Juega Guti. Otra vez con Salcedo. Para buscar a encarar Deza. Al momento no encara Deza. Enganchado y asociado. Viene Deza. Se acomoda Deza. Deza le pega. ¡Gooooool! Tres por Huancayo. Este es Deza. Para adelante Deza. Encare Deza. Vio para adentro. Vio el arco. Sacó el remate Deza. Por ahora no se había animado a encarar en este primer tiempo. En estos primeros 17. Y en esta que tiene con ventaja enganchó. Y le pegó un remate seco abajo arrasante. Para vencer a Enríquez. Ante tanta camiseta azul por delante. Se animó Deza. Este Deza. Vertical para adelante Deza. Es por Huancayo. Uno. Sporting Cristal Cero. El tándem entre Ángeles y Deza. Que termina generando la confusión en Leandro Sosa. Y eso abre el espacio. Para que el extremo izquierdo encuentre ese hueco. Y saque un sablazo espectacular. Que deje fuera de cualquier posibilidad. A... Ahí lateral para Melgar. Lo gana con gol de Tomás Martínez. Archimbo por dentro. Si la cambia puede ser. Espera el Chapo Bordacar. A la espalda de Pasquini. Bordacar. De bien Pasquini casi. Descoloca el arquero Enríquez. Insiste Otavio Wood. Tábara. Aquí pasó Deza. La hizo Deza en el mano a mano. Deza en el mano a mano. Y el segundo Deza. Deza acá. Y Ángeles se la perdió. Tiró un centro a los que arremeten de ADT por el otro lado. Ahí está. Ahí está. Tiene el centro. Cedró. Pasado. Salvó del fondo. Le quedó a Rambal. Le quedó a Rambal.